Yo traigo un grid Que me nació de él Te quiero para cantarte Varinas Paisaje de Ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres Andinas Por eso cuando te Canto, por eso cuando te Canto, traigo el olor y el más Tranto y el colorido de tus Flores Y sé bien que tus mujeres Son las rosas y claveles Del llano de mis amores Lina Varinas Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan más Bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje Píncele de una rebol Lina Varinas Tierra llanera Camino de palma y sol Cuando te pintan más Bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje Pinceles de una rebol Pinceles de una rebol Yo traigo un grito llanero Que me nació de él Te quiero para cantarte Varinas Paisaje de Ensoñación que me ha regalado Dios frente a las cumbres Andinas Por eso cuando te canto Por eso cuando te canto Traigo el olor del más Tranto y el colorido de tus Flores Y sé bien que tus mujeres Son las rosas y claveles Del llano de mis amores Lina Varinas Rita Varinas Runa Yanera Camino de palma y sol Cuando te pintan más Bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje Píncele de una rebol Rina Varinas Runa Yanera Runa Yanera Camino de palma y sol Cuando te pintan más Bella siempre la tarde Cuando matiza el paisaje Píncele de una rebol Gracias por ver el video.